baraja fortún de fernando arribas vamos a preguntar al espectador que nos diga de esta baraja de cartas españolas de 40 cartas la carta que quiera imaginemos que nos dice el 5 de espada nos puede decir cualquiera la buscamos copa y esta mina 5 de espada que está aquí dentro que podía habernos escogido por ejemplo el 6 que es una carta para mí es más fácil pero bueno se ha escogido el 5 no pasa nada lo importante es que por aquí tengo un amigo lo voy a acercar para que se vea claramente que tiene una espadita va a lanzar todas las cartas de la baraja y cazar en su espada el 5 de espada nunca mejor dicho fijaros porque yo me voy a encargar de darle vida a este cine mágico atención porque mi amigo mete las manos en el bolsillo saca la baraja comienza a mezclarla se prepara lanzan las cartas al aire y fijaros porque ahí está hoy ha escogido 3 mira pero pone elige una supongamos que el espectador nos dice cualquiera de las tres la del centro la del medio sí sí correcto amigo pues fijaros que saca la carta del medio de la espada se prepara para darle la vuelta y atención porque esta carta no es otra si no está el 5 de espadas gracias paco has hecho bien tu trabajo hasta pronto gracias por ver el video 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 Gracias.